¿Qué pasa? Soy Alex and Bermage Aquí estamos una vez más Aquí estamos en un nuevo vídeo Reaccionando Y esta vez Analytics Club Bilbao Contra el Spotify El caso de Negreira Sigue muy calentito Pero bastante, bastante calentito Vamos, los billetes no paran de subir Digamos, están haciendo protocolos de billetes Con la cara de Laporta Con la cara de Rubiales Y con la cara de Negreira Va a estar muy calentito Ya digamos, sinceramente Después de ya todo lo que ocurrió y todo esto Cada partido que jueguen ellos Ya del rival no tengo ninguna esperanza Porque ya sabéis lo que pasa con el tema este Pero bueno, aún así Espero que al menos den la cara Así que aquí están las animaciones Por parte de la Analytics Club En la portilla tenemos a Aguirre Zabala De defensa tenemos a Dani Divian Iñigo Martínez Valenciaga y De Marcos En medio campo tenemos a Miquel Besga Dani García Y arriba tenemos a Alex Berenguer Mi archienemigo Raúl García El pequeño Nico Williams Y arriba la pantera Iñaki Williams Buen once La verdad El once Perfecto de la Analytics Club Faltaría Sunset Pero lo demás Lo veo bastante bien A ver si con esto Al menos Da un sustito Y aparte de Spotify Tenemos en portilla a Marc André Trestegen Prime En defensa tenemos a Alex Valde El dios y el amado De Fuku Barcelona Cheyloberto De centrales tenemos a La grúa danesa Kristensen Y Jules Kunde En medio campo Tenemos a Sergi Busquets El rubito Frankie de Jong La pireña Gabi Y arriba Tenemos a Ferran Goles Sportacus Robert Lewandowski Y Rafinha Al que le gusta Rafinha Bueno estos son los once Y el árbitro es Gil Manzano Así que veremos Cómo se comporta El señorito Gil Manzano A peor es un buen partido O sea Mamés es un campo Muy difícil de ganar Esperemos que lo pongan Las cosas difíciles Aunque luego pase Lo que tenga que pasar Muy bueno chicos Y sin más dilación Y la zona Y The action Please Venga Ferran Ferran Tranquilo Ferran No saques tu prime Ferran Que robo la cara De Koundé Y no la da bien Ya está En los rebotitos Se llevan todos los rebotitos De Ferran Torres Vamos Uñaki Vamos Uñaki Se va a pedir a que la ha tirado ahí Joder tío Se acerca y no saben Cómo hacerlo Primera del partido Prácticamente no te escucho Porque seréis Conscientes De la pitada Monumental Madre mía Madre mía Ya está empezando A dar efecto El caso Nereira Ya aquí Amarilla para Iñaki Willian Que no me da falta ahí Es un forcejeo Ya está Pero bueno Hasta la protesta Ahora mismo La R Armayla Teñida Con los colores De unos billetes Papeles Con los colores Del FC Barcelona Madre mía La que se está liando ya Esto Se lo han ganado ellos Por corrupción Ahora que se aguanten Bastante tiempo Por decir que nosotros Éramos los que robamos Que no yo le queden ahora Mira, mira Se ve un billete de aquí volando Imagínate Todo el mundo ahí Con los billetitos Esos que se han hecho falsos Sobre la corrupción Del Cássio Negreira Vamos Oh, qué ocasión De aquí Willian Tío Ay, qué ocasión La Andrea mal Pero ha sido buena A segunda, güey A segunda, güey Madre mía Al palo Al palo Al palo Qué ocasión De ahí El Atleti, macho Dani García Que la queda Busquets La pone para Rafinha Solo Rafinha Gol, gol, gol Anulado Fuera de juego Menos mal Menos mal Que fuera de juego Fuera de juego Le va a ir ya Con una alegría De loco El macho Que me acase La piña Bueno Bueno Va a ser gol Si traza línea Va a ser gol eso Cuidado Cuidado Va a ser gol Va a ser gol Y esto se va a acabar ya A día de hoy Ya esta cosa Ya me da miedo Después del caso Negreira A mí no me da miedo esto Venga va Dale el gol Ya al Spotify Va Que te lo está ordenando Negreira Que encima No fuera de juego Pero al menos Que no perdamos el tiempo aquí Ya está Es que Es que ya le va igual Macho Esto es mejor Esto es lo mejor Darse cuenta de las cosas Pensad ya El ocurrido Y aunque no sea fuera de juego Igualmente Si vas con la idea De que el equipo rival Va a ganar Va a sufrir Pero si vas con la idea De todo esto Que está pasando Está dando todos sus frutos Aunque gane El Spotify Ya sabe lo que va a pasar Yo estoy tranquilo En la primera parte Arranca Berenguer Berenguer para De Marcos De Marcos la pone La quería abajo Pide mano Pide penalti Penalti Pide penalti Dani García Por una mano dentro del área Se acabó Final de la primera parte Voy a medir A pelear el tiempo Bueno Gol a legal No hay que Pueden excusa Y a ver lo que pasa Es una parte ¿Qué haces loco? Que nadie se mueva De América Pues bueno Empezamos a la segunda parte A ver Qué es lo que pasa Si hay más Caso Nereira O La Leti hace el milagro Ahora ya con el 0-1 Van a estar todo el partido atrás Ahora aburrir el partido Y hacerlo dormir Bueno ya En minuto 60 Si esto no cambia Podemos dormirnos ya De la teniente Bueno Casi mal que Lavandowski De cabeza Era el árbitro en medio Tío Era el árbitro en medio Venga Como siempre Era el árbitro en medio También hasta molestando Al equipo arriba Al equipo Que va En contra del Barça Impresionante Vamos 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 Joder Tío Venga Bueno Al menos una canción Ya hemos tenido Ya era hora macho Porque me estaba quedando dormido Ya La ha parado ahí muy bien Puede ser la pasada a Nico Pero no la ha visto Vamos Eh La ha empujado La ha empujado Amarilla tío Era hora macho Le ha costado sacar Amarilla Al Barça Macho tío 75 minutos Para sacar una amarilla Y 5 minutos 75 minutos macho Que vergüenza Por favor Ah O sea En vez de sacar Amarilla Le advierte Cada 2 minutos Más tío En vez de sacar Amarilla Yo no lo entiendo Macho O sea Courtois le saca Amarilla por esta cosa Y a este no Que luego no se diga Que no hay caso En Ereira Le va a dar una patada Pero no la va a pitar Tampoco la vas a pitar Tranquilo No la pites ¿Para qué vas a pitarla? Si te ha pagado bien El vizu en el Barça Mira a Nico Vamos Nikito Vamos Nikito Vamos Nikito Controla Vamos Munein Ah Que parado Entre Steken Tío Vale mía Ahora sí Ahora sí que hay Visto a Atleti Eso es Eso es tío Eso es Vamos Nikito Sí Nikito A la venga Y se la para Ya fuera de juego Espérate Ansu Fati Menos mal Han llegado a tiempo Ahí Iñigo Martínez Muy bien Unión de ocasión Que a mí no ha llegado El Barça a portería El remate de Lewandowski Vamos 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 Iñaki 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 Al fin Al fin Al fin Macho Al fin Al fin Al fin hay gol Tío Qué golazo De Iñaki Williams Tío Me cae un poco Que se menea Tío Ya era hora Un gol Tío Ya que han dormido Ahí Hostia Macho Qué golazo De Iñaki Williams Es que esto Es que esto es lo suyo Es que es lo suyo Tiene velocidad para correr Uno contra uno Y ya está Joder tío Ya era hora Bache Tío Me ha costado Les ha costado Les ha costado meter gol Cómo me encantan los Williams Cómo me encantan los Williams Cómo lo habéis visto ahí Cómo corre Es que ni de coña Lo pilla Marcos Alonso Valdeca Si llega Pero ahí luego ya Uno contra uno No suele fallar Ahora ya La afición tiene que animar A full Tiene que ir ahora a morir Ahora se ha metido en el partido Les ha costado meterse el partido Macho Hemos estado todo el partido aburridos Con esta Con este juego del aburrimiento Y mira ya era hora Espérate Espérate Que se está chequeando Espérate Espérate Bueno 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 Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ya está Que poco sea eso hermano Es lo que yo pregunto No sé cómo está el reglamento este De árbitro Pero espérate No va a ser gol Lo van a quitar Venga Pues ya está Pues ya está Dele la liga ya Dele la liga ya por favor Dele la liga ya por favor Madre mía macho Dele la liga ya Porque ya esto es demasiado Ya se te quita la gana De ver el partido Se te quita la gana De todo Se te quita la gana De todo Gracias Gracias Negreira Por este pago De Bizum Al Spotify Porque si Eso se le puede enseñar mano Ya no es que ya ni sabe ni si es mano Si no es mano Ya no sabe eso ya No sé Cómo es el reglamento ya Pero muy bien Fíjate Fíjate El caso Negreira Negreira está por aquí Negreira está Dándole Ayudita al Spotify Dele la liga ya por favor Dele la liga ya por favor Vamos a acordar de siempre La mano de militado Que nos quitaron la liga Por ese año Otra vez la que es a papel Otra vez la que es a papel Aquí Ojo Iñaki Vamos Iñaki No Espera a ti La saca el Barça Marcos Alonso La ponen largo Al campo del Atlético Salta Dani Vivian Boca de cabeza Al central del Atlético Mira el crono Gil Manzano Bueno está Venga Se acaba el partido Venga Otro robo A mano armada Otra vez Que hace lo suyo Y Otro partido aburrido 0-1 Bueno chicos No voy a decir nada más Os dejo todo lo que vais a decir Porque de verdad Esto ya es una catástrofe Ya no sabemos si es mano No es mano La casa de papel Como siempre Dejamos aquí el reaccionando Recordad darle un buen like De nada Suscríbete si no lo estás Comenta También me puedes seguir En mis redes sociales Como TikTok Twitch Twitter E Instagram Vamos a ver el siguiente vídeo O directo Hasta pronto Sharks Amén Amén Chips C'mon and win Baby right Baby right That boy is pretty The gay man pulled in the glitch Sale the eyes on Sale the eyes on Friday then It's Sunday Sunday She's big girl dog Chau.